¡Mierda! ¡Mierda! ¡Niño! ¡Oye! ¡Oye! ¡Niño! ¡Niño! ¡Oye! ¡Oye! ¡Niño! Hola ¿Qué haces aquí? Hola No, vine a... A ayudar ¡Déjame seguirme! Voy a sacarte de... ¡Aquí! ¡No! ¡Por favor! Estoy aquí esta vez, llévame a mí ¡No! ¡No! ¡Eres un maldito! ¡Desgraciado! ¡Vájame! 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 ¡Ux así! ¡Vájame! ¡Vájame! ¡Wow! ¡Vájame! ¡Vájame! ¡ien!